Preocupada, así se siente una familia, debido a que el proceso penal en contra del supuesto homicida de uno de sus seres queridos, quien era paramédico, no avanzado. Así lo dio a conocer la hermana de un paramédico asesinado en el barrio Garupal, en Valledupar, en medio de un asalto. La víctima, identificada como William Moya, recibió varios disparos por parte de sujetos que se movilizaban en un vehículo tipo taxi. Mi hermano estaba departiendo con unos compañeros en la puerta de su casa y con la esposa llega el homicidio a atracarlo, mi hermano puso resistencia, ahí es cuando él le dispara a mi hermano y lo mata, inmediatamente mi hermano quedó muerto. La hermana de William Moya afirmó que el proceso no ha avanzado, ya que en más de 10 oportunidades se han suspendido las audiencias. Está súper atrasado, apenas va por la audiencia preparatoria. Según familiares, el hombre que está siendo judicializado por este caso ha desistido de los abogados, por lo que ha causado que este proceso no avance. Al señor lo capturan creo que a los tres o cuatro días y a partir de esa fecha se le está haciendo audiencia, creo que ya van como 10 o 12 audiencias fracasadas, porque él no acepta que ningún servidor público lo asista a la audiencia. La próxima audiencia preparatoria de juicio en contra del supuesto asesino de William Moya quedó programada para el 2 de noviembre a las 2 de la tarde. La segunda audiencia preparatoria de juicio en contra del supuesto asesino de William Moya quedó en contra del supuesto asesino de William Moya.